Déjame intentar conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar. Gracias. 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 Gracias.